Hola chicos y buenos días, en este momento estoy en mi noveno sueño, cómoda, feliz, soñando con, no sé, Justin Bieber maybe, hasta que siempre Kiwi me despierta todas las mañanas, o si no es Kiwi es el sol, luego me pongo a ver Instagram, YouTube, Snapchat, y yo siento que así como que me despierto un poquito más, le doy unos minutos para que el cuerpo se levante, y luego me toca ir a pasear a Kiwi cuando me doy cuenta que todavía es temprano. Mamá, si no te despiertas me voy a hacer pipí en la alfombra. Así que me toca correr y bajar a Kiwi para que haga pipí abajo y no en el apartamento, y luego en lo que ya subo y le doy su tweet porque se porta súper bien, me pongo a hacer mi cafecito para despertarme porque yo siento que nada más es el olor a café, me despierta en las mañanas, y a mí me gusta muchísimo este creamer de soya y usar mi maquinita de Nespresso para que la leche se vuelva así, bueno, el creamer se vuelva espumoso, y así puedo tener como un latte perfecto en las mañanas en mi casita. Esto es todo lo que yo voy a comer por ahora porque en un ratito cuando ya esté lista voy a ir a comer con mi hermana. Ahora voy a correr al baño y voy a cepillarme los dientes porque no puedo salir de la casa sin tener los dientes limpios, y después voy a limpiar mi rostro usando el Nourishing Rose Cleansing Oil de Derma E. Los limpiadores en aceite son buenos para todos los tipos de piel y dejan la piel suave y se siente súper saludable. Yo lo que hago es agarro y aplico unas gotitas en las palmas de mi mano, luego lo aplico en mi rostro y hago masajitos así como de un lado al otro, haciendo circulitos, y después lo remuevo con unos algodones, también pueden usar una toallita húmeda con agua tibia. Esta marca es vegana, muy natural y libre de muchísimos químicos, y ya estoy lista para el maquillaje. Este aceitito pueden encontrarlo en Ulta Beauty. Y ahora que mi cara ya está limpia e hidratada, voy a aplicar mi base de maquillaje. En este caso voy a estar usando la Stilater Double Wear en el color Spice Sand. Me estoy aplicando la base con el Beauty Blender porque me gusta que se chupa el exceso de producto. Es una de las cosas que más me gusta de esta esponjita. Y una vez que ya la base esté difuminada también un poquito hacia el cuello, voy a pasar al corrector que voy a estar usando el de Tarte. Yo uso este en el color Tan, pero me encantaría que hicieran en un futuro uno un poquitito más oscuro que este. Ahora voy a sellarlo con el polvo suelto de Laura Mercier, pero no voy a hacer la técnica del maquillaje horneado, sino solamente voy a sellar la parte donde apliqué el corrector con el Beauty Blender y el polvito, y el resto con una brochita un poco más suave. Sigo con mi bronceador favorito de Too Faced, del Dark Chocolate Soleil. Y después de esto voy a aplicar el rubor que es Milo Wine de Wet n Wild, el rubor más barato del mundo casi, pero la verdad para mí es el mejor ese y me gusta también una paleta de Elf, siento que son los mejores rubores. Y voy a aplicar el mismo bronceador en la cuenca del ojo para agregar un poco de definición. Este es el maquillaje que yo me estoy haciendo todos los días que me maquillo para hacer cualquier cosa fuera de la casa. Me voy a maquillar las cejas con el lápiz de Urban Decay que se llama Brow Beater en el color Dark Brown, o creo que se llama Dark solamente, sin el Brown. Y después voy a aplicar el Gimme Brow de Benefit para que me dé un poco más de volumen y se sellen los pelitos hacia una sola dirección. Ahora voy a usar el nuevo iluminador de Too Faced que se llama Love Light en el color You Light Up My Life. Este está hermoso y también lo voy a aplicar en los lagrimales y debajo de mis cejas. Siento que amo este iluminador a muerte. Ahora voy a aplicar un poco de rímel y ya casi estoy lista con el maquillaje que ustedes siempre me piden por Snapchat. En serio que es este, es súper simple y combina con todo. Como el clima está tan seco voy a usar un bálsamo labial, este es de Glam Glow y voy a echarme mi Fix Plus de MAC. Voy a ser bastante generosa con esto porque en serio que el clima aquí está, como si estuviera en el desierto. Ahora me suelto el cabello y me decidí poner una camiseta amarilla para traer el verano, el sol, esos días hermosos. Y siento que me queda bien con el bronceado y con mi cabello, aunque la verdad este no es un bronceado, este es mi color de piel. Y ahora nos vamos a uno de mis lugares favoritos aquí en Los Ángeles, este restaurante se llama Café Gratitude. Y es de comida vegana, siento que todo lo que venden aquí es súper saludable y delicioso, por eso quise traer a mi hermana y a ella le encantó. Y eso que ya no es vegana, pero yo creo que poco a poco podemos convertirnos. Y después de un delicioso almuerzo decidimos caminar por Los Ángeles hasta el atardecer, lo opuesto a la canción de Nicky Jam. Espero que les haya gustado este video chicos, en serio que lo hice con muchísimo cariño y amor. No olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Los amo y nos vemos por aquí prontito. Bye.